¡Suscríbete al canal! Yo fui a hacer mis prácticas empresariales acá en el Poli, en el área de comunicaciones, donde conocí a gente muy, pero muy, muy chévere. Y los voy a dibujar porque realmente hacen parte de mí y pues es chévere que estén al campo. Lo que estoy dibujando en este momento es uno de los íconos que más disfruté yo con mis compañeros de la especialización en nuestro grupo de WhatsApp. Me dejó un hogar, me dejó una familia, me dejó una esposa, me dejó un hijo, me dejó viajes, ya no me acuerdo cómo es que se iban los aviones. Ideas para realizar, muchas personas conocidas, profesores, amigos, amigas. Estos son algunos de los compañeros que pienso yo que quedan de por vida. Este triunfo se lo di con mis padres. Siempre estuvieron ahí alentándome, diciéndome que siguiera adelante. Una enseñanza para mi hijo. Mi hermano fue la persona que me apoyó para culminar mis estudios como administradora de empresas. Este triunfo se lo voy a dedicar a una persona que me enseñó muchísimas cosas, que me enseñó a luchar por lo que yo quiero en la vida y es mi madre. Mi mamá en este momento está en el cielo y yo sé que desde donde esté ella siempre me acompaña y me da fuerzas para seguir adelante. Este triunfo se lo dedico a mi mamá, a mis hijos, tengo dos hijos, a mi esposo. Realmente por ellos he tratado de culminar o culminé este sueño. Realmente fueron un gran apoyo durante todo el proceso. Bueno, el Politécnico me deja mucha unión con mi familia. Realmente mi esposa me veía traslochar, mi esposa me veía, mi hijo me veía a estudiar, me preguntaba, papi, ¿en qué te ayudo? Ven, yo te ayudo con tu tarea, ven, yo te ayudo con tu trabajo. Es triste, pues, no sé, uno muchas veces en su carrera dice, ay, que ya me graduo, que ya me quiero ir, que no sé qué, que mamá era subir a la loma. Pero ya cuando uno está en el momento del grado, uno realmente siente como que el corazón se le arruga, porque deja atrás muchas cosas buenas. Gracias por ver el video.